Bueno chicos, buenas tardes, buenos días, en donde nos encuentren, mi nombre es Oscar González y les vengo a demostrar que es lo que tiene contenido en la caja de cartas de los muertos de AlderaGames, un juego para 2 a 5 jugadores, de 10 para arriba y toma aproximadamente unos 15 minutos en jugarse, como pueden ver, que lo menciona, de 10 para arriba, 2 a 5 jugadores, su libro de reglas y las cartas de cartas de los muertos, es un juego bastante sencillo, su contenido, su cajita como pueden ver para que pongan las tarjetas, que hay zombies, más zombies para las mujeres, otros zombies, 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 zombies por todos lados, y herramientas para sobrevivir a los zombies. Este es un juego también de AlderaGames, es cartas de los muertos, 2 a 5 jugadores, y como os lo mencionaba, puede llegar a tardar aproximadamente unos 15 minutos en jugarse. Síganos en Samajunki en Twitter, y vayan a Samajunki Games en Facebook, y únanse a los meetups en Monterey Born Games Meetup. Gracias y que pasen buen día, diviértanse.